Hay un avión estrellado cerca. Es difícil caer a supervivientes, pero podría contener algo útil. De entrada aquí hay 500 cosas. A ver... Me voy a volver ya, porque no quiero luego tener que quedarme sin cosas. Otro evento. Han dejado una caja de ayuda humanitaria aquí cerca. Seguro que contiene algo interesante. Uy, que ese evento solo va a estar 15 minutos. Vale, zombies también hay. De hecho... ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No creo que sea muy bueno que me pille ahí en medio, ¿verdad? ¡Ah! Llevo gotiquín. ¡No llevo gotiquín! ¡Corre! 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 Vale, aquí está la caja, aquí está la caja. ¡Uh! Sí, 500 cosas. ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No! 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 No me lo puedo creer. ¡Hola, las! Aquí Heike retransmitiendo ya el episodio número 3 del último día en la tierra, Last Day on Earth. Y nada, tal como habéis visto en la presentación, en el último episodio intentamos ir a un sitio donde había caído una caja de ayuda humanitaria y la diñamos después de coger cosas guays porque nos enfrentamos a cosas muy heavys. Zombies gordos, zombies que vomitaban, en fin, vamos para allá de nuevo porque me cago en la leche ya con el juego este. Vale. Aquí tenemos la caja de ayuda humanitaria que desaparecerá dentro de 5 minutos y aquí tenemos el avión que se estrelló que también desaparecerá dentro de 35, así que más nos vale hacer buen uso de ello. El problema es que no me queda puta energía, así que voy a tener que ir caminando, que son 9 minutos, con lo cual no llego. ¡Oh my fucking God! Vale, y para añadir más, no, espera, esto no, no se puede, espérate, esto, esto no contaba yo con esto. ¡Hostias! Y no se puede añadir más energía de ninguna manera. ¿Cuánta energía necesito? 11. Y tengo 5. Pues vamos, bien. Pues yo que sé, voy a esperar, según pone aquí, aquí hay una cuenta atrás que marca 2 minutos y algo, o sea, 3. Voy a esperar esos minutos a ver si eso quiere decir que en ese momento se me rellena la energía. Y así puedo llegar, porque es que si no, mateváncica pura. Si esto desaparece en 4 minutos, pero yo tardo 9 en llegar, no va a estar cuando llegue. Así que nada, vamos a esperar. Bueno, pues cagada la hemos, porque como podéis ver, ya ha llegado el contador atrás, y ese contador es lo que tarda en rellenar un punto de energía. Con lo cual es imposible que vuelva a poder entrar en la ayuda humanitaria. Mierda, I fucking God. En fin, de hecho no me deje ir caminando porque no estará, y 11 de energía no tengo. Si le doy me dice que... ¡Ah! ¿Rellenar energía? Vale 25 monedas de plata y tengo 25 monedas de oro. ¿Quieres comprar energía? ¿Sí? Ah, no. ¡Uh! No eran de plata, eran todas las monedas. ¡Me cago en la...! Bueno, pues da igual. En fin. Vale, pues al menos entramos, ¿no? Estaba esperando como un gilipollas. Bueno, da igual. Venga. Vale, veo que está igual, porque aquí están los cadáveres de los vomitadores estos. Vamos, no, 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 no quiero ir a talar nada. Quiero ver... Este no me dejo nada. Vale. Quiero ir directamente a la caja de ayuda humanitaria. Mira. ¡Ay! Pero si hay una tumba. Si está mi cuerpo aquí. ¡Puedo recuperarlo todo! ¡Oh! ¡Puedo recuperarlo todo! Espera, 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 espera. Hostia, pues entonces me he dado a cagada, porque la otra vez no recuperé nada. Vale, 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 vale. Cogerlo todo. Esperábamos por partes. Vale, coge el gorro. Es como el juego zombie. ¿Se llamaba así? El de... El que estuvo primero en Wii U y ahora creo que está también en Play. Que creo que cuando morías en ese juego también podías... Volver y todo el... ¡Uh! Esto tiene 27 de daño, ¿eh? Vale. Estas armas son buenas. Vale, ahora... Bueno, ya está. En realidad... Mira, da igual. Porque la lanza... Me puedo hacer otra en cualquier momento. Y llevaba algo más interesante el pellejo. Y no conseguí abrir la caja. Ah, sí la conseguí abrir. Buah, es que esto está lleno de cosas útiles que no me caben. Así que venga, ya el bajo es fuera, porque los puedo conseguir en cualquier momento. Lo cambio por esto. ¿Qué más? Esto fuera. Me quedó la cinta aislante. La piedra fuera, por supuesto. Me quedó esto que parece interesante. Pues, ¿qué más? ¿Qué quieres que te diga? El martillo. Bueno, es que... Luego me faltarán armas. No sé. No, martillo no. La madera, que sí, total. La madera es súper fácil de conseguir. Rueda de vehículo todoterreno. ¿Ves? Eso es interesante. La cuerda fuera, me quedo los tornillos y... Vale. Y como estoy de comida así, así, me como esto, recupero y me llevo la tuerca esta. Vale. Lo que estoy dejando en realidad son cosas que puedo conseguir en cualquier momento. Aunque hay que tener en cuenta que dudo que pueda volver aquí, porque esto se va a cerrar. Vamos, a la botella. Vale. Este zombie tiene un paño de estos, pero es que no... Bueno, mira, voy a soltar la chuela. Me duele soltar la chuela. Pero bueno, si puedo hacerla en casa en cualquier momento. Vale, pues... Pues venga, ahora ya sí que sí. Al menos hemos podido aprovechar la ayuda humanitaria. Aunque me duele un montón haber gastado todas las monedas. Porque voy a tener que saber si la pulpa necesita en algún momento. Venga. ¿Carne? No, no. ¿Carne? ¿Me cabe? Sí. Vale. No me digas que la me ha dado para nada. Es que creo que será útil tener un poco de carne. Así que quizás lo que puedo hacer es aprovechar para cazar un poco de animales. Por mal que me sepa. Para poder alimentarme. Después. Vale. Mira. Un zombie. La verdad es que este arma va bastante bien. Aunque. Cabe decir que creo que el bate era más rápido todavía. Vale. Aquí tenemos otro. Aquí hay otro zombie. Es que ya que estoy. Ahora es cuando moriré. Por ir de listo. En plan. Bueno, ya que estoy los mato todos. Hasta que me maten a mí. Y todo esto. Bueno, va. Me vuelvo para casa. No me la juego más. Que no es menester. Vale. Entonces. Podría ir de aquí directamente al avión. Pero. Es que quiero pasar por casa. Dejar las cosas. Porque no. Me fío. Pero voy a ir caminando. Si os parece. Porque no quiero empezar a gastar toda la energía. Voy caminando. Simplemente lo corto. Y vosotros me veis cuando llego. ¿Ok? Pues venga. Me voy para allá. Bueno. Pues ya hemos llegado a casita. Y vamos a entrar para adentro. Son las 15 y 37. Mira. Una piedra. Ah. Claro. Tengo el inventario más lleno. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Venga. Carne. Y carne. Vale. Ok. Venga. Vamos a. A dejar un poco. A descargar toda la mierda que llevo encima. Vale. A ver. Eh. No recuerdo ni que cosas llevo. Vale. Llevo comida. Esto va a ir aquí. Vale. Botellas vacías. Estupendo. Y no llevo nada más. De aquí, ¿no? Esto me da que no es comida. Pero bueno. Yo lo dejo. Vale. Luego llevo. ¿Aquí para qué era? Vale. Otra tarjeta llevo. Materiales. Llevo pellejo. Ay. Al revés. Llevo pellejo. Llevo esto. Llevo de esto. Llevo de esto. Esto no tengo. Esto tampoco todavía puesto. Esto sí. Vale. Vale. Pues voy a tener que hacer otra caja que no puedo hacer ahora porque no llevo. ¿Por qué no llevo? Vale. Entonces. Voy a aprovechar que esto también tiene, porque al fin y al cabo, gasolina. Yo creo que esto será más para esto. Lingote de hierro. Puede que no. Pero esto es una rueda de la furgo. O sea. Todo esto lo voy a dejar guardado aquí directamente, que yo creo que va a ser más práctico. Bueno, mira. Todas las cosas estas mecánicas. Que no sean... No, los lingotes no. Que me gustan. Los lingotes los voy a dejar aquí. Vale. Todas las cosas mecánicas, si no, las dejaría por aquí. A todo esto. ¿Qué he necesitado para las cajas? Cinco y dos bajos. No los tengo. Vale. Vale. Pues de momento las cosas mecánicas las vamos a dejar aquí. Ay. Jolín. Lo he hecho al revés. Vale. Estupendo. Aquí el agua la pongo por aquí. Pico aquí. Vale. Tendría que hacerme una chuela. No sé si... ¿Qué necesitaba para hacer la chuela? Tres y tres. Creo que lo tengo. Sí. Madera, piedra. Achuela. Ya la tengo. Estupendo. Guardo madera, guardo piedra. Y la chuela aquí. Estupendo. Venga, ya tengo sed. Pues nada, nos volvemos un agua. Y ya que estoy, guardo el envase que hay que reciclar. Lo cual me recuerda que esto en qué momento... Nivel seis para poder hacer colector de agua. Vale. Deberíamos empezar a plantearnos hacer otra cosa. ¿No había conseguido zanahorias? Bueno, a lo mejor fue una de las veces que morí. Debería empezar a plantearme... Mira, voy a hacer... Vale, la ducha. Necesito chatarra. Ah, no. Mineral de hierro. Pues no sé si lo tengo ya y todo. Vale, me falta más madera. Me falta más madera. Pues venga. Misión ahora. Ir a por madera. Venga, vámonos. Bueno, primero hay que ir a por el avión antes de que desaparezca, si no ha desaparecido aún. Vale, le quedan 14 minutos y yo tardo 25 si voy caminando. Así que ahora sí que tengo que correr. Venga, gastamos aquí y a la vuelta iré andando. 11 segundos. Bueno, pero una vez hayamos registrado todo el avión, si no muero con la carga, habría que ir a por madera para poder hacer una ducha. Vale, bien. Vamos allá. Es una lástima no tener, yo que sé, una mochila más grande porque aquí, al menos la otra vez que vine, habían chorrocientas mil cosas y me voy a poder llevar muy poquitas porque no me va a caber todo. Así que, como esta va a ser la última vez que venga porque no me va a dar tiempo a irme y volver, hay que seleccionar un poco, ¿eh? Con lo cual miraré todo. Joder, está todo vacío. Lo miraré todo por si acaso. Vale, mira, unas botas que ahora ya no llevo. Con lo cual me van a venir estupe... Ah, sí que las llevo. Bueno, de momento me las voy a quedar igualmente. Vale. Vale, hay un zombi ahí, ¿eh? Peter. Venga, esta... Es que ya no sé cuál es la mirada y cuál es. Vale. ¿Estas las he mirado? Sí. Bien, pues a ver. Aquí, aquí me marca más. Vamos a ver. Esta sí que no la he abierto. ¡Uh, un reloj! Vale, me lo quedo para mí. El reloj hay que equipárselo o algo no, ¿no? Antes era un símbolo de estatus, ahora se usa para sacar piezas. Perfecto. Maravilloso. Vamos con más cositas. Cojo todo. Mientras pueda cogerlo todo, yo lo cojo todo. Luego ya empezar a seleccionar. Vale, bueno. Esto, sin duda, me interesa muy... Lobo. Fuera. Decía que esto me interesa muy mucho. Lo mismo esto. El agua. Cuerda. Chatarra. No tengo espacio para poner esto. Vale. De momento da igual. Este, aparte de que está ya hecho polvo, es protección 4 y este protección 7. Así que me voy a poner este. Sí, y voy a cambiar esto por el gorro, porque total, está ya casi roto. Vale, la carne no tengo para guardarla. Ni el pellejo tampoco. Vale. No tenía que haber traído el hacha y esas cosas si venía aquí a coger cosas, la verdad. Ahora que lo pienso, ha sido una mala estrategia. Mira, aquí hay más cajas. Muchas más cajas. Vale. Esto, sin duda, lo cambio por el martillo. Uy, de esto no tengo. ¿Sabes qué? Que ya me haré otro pico. Es que el pico lo puedo hacer en cualquier momento. Martillo daño 8. De momento me he quedado el otro. Vale. Vale, ¿qué hay más? De hecho, es que hay un montón de cajas. La palanca. Vale. Es daño 17 y el cuchillo es daño 17 también. Velocidad de ataque del cuchillo 1,4 y la palanca 1,6. Me pegan, me pegan. Pues voy a cambiar la palanca, que además está mejor conservada que el cuchillo. Vale, ¿qué más? El bote de oro, que no me puedo guardar, cago. Cago en dena. Mira. Total, para no los tengo más o menos unos pocos. Vamos a ver. Oh, jodín. El botiquín sería interesante. Mira, pues el botiquín por las botas. Porque yo creo que es más importante estar vivo que llevar unas botas. Vale, estoy a lo mirado. Tengo hambre ya. Dejamos todo. La botella vacía, en parte no importa. No me he traído comida. Me cago en todo lo que se menea. No me he traído comida. ¡Hostia, una pistola! Y esto es... Vale, esto. Velocidad de movimiento partido. Vale, pues casi que la pistola se va a quedar. Y a cambio voy a dejar... El pico, no me he traído comida. Vale. Es que no me tendría que haber traído ni el pico ni la chuela. Soy tonto. Soy tonto. Vale, a ver. Cago esto todo. Perfecto. Todo me cae bien. Espera, 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 espera. Que viene algo. Menos mal que acabo de mirar. Me ha dado por mirar. Y lo he visto. Vale. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? ¿Una cerveza? Una gran cerveza de cuerpo en el marco final. Vale. Voy a hacer una cosa. La voy a cambiar por cualquier cosa y me la voy a beber. Venga. Una cervecita para el cuerpo. ¿Qué es esto? Mear. ¿Qué cojones? No, pero encima de las... ¡Qué asco! Tío. Pues no ha sido una buena idea, ¿eh? Lo de la cerveza. Me ha salido la gracia por la culata. Es que ahora voy buscando donde me hago, ¿sabes? Ah, que sí que tengo comida. Acabo de dar cuenta ahora. Coño, si tengo aquí un montón además. Vale. Bien. Pues ya está. Eh, pero no alimenta mucho, ¿eh? La lata. ¿Pasar una lata de comida que debería alimentar? Vamos. Una barbaridad. Pues no alimenta demasiado. No, la piedra no la puedo coger, claro. Y esta zona es más grande. Pero bueno, no creo que encuentre ya más... Había materiales también, ¿eh? Pero más cajas ya no hay. Así que... Porque estas ya están miradas, ¿no? Sí. Diecisiete, uno, cuatro. Diecisiete, uno, seis. Es que es un poquito más rápido. Vale. Pues sí. Lo vamos a... Me sabe mal no poder llevarme el pañuelo, ¿eh? Pero bueno. Se puede usar para hacer ropa. Venga, va. No lo pienses, Sergio. Porque si no, no te vas nunca. Yo creo que con esto no nos podemos quejar. Hemos saqueado bien... La carne. Venga, da igual. Hemos saqueado bien. Hemos hecho caja. Ya tengo la duda. Si las he mirado o no las he mirado. Sí, las he mirado todas. Yep. Zombie. Vale. No me das nada. Pues fuera. Bueno, pues yo creo que ha sido un buen saqueo. Lo vamos a dejar por aquí. Porque al fin y al cabo no voy a hacer nada más interesante hoy. Y ya ha sido un ratito. Tampoco quiero hacer un vídeo súper largo, súper largo. Así que nada. De momento lo dejamos por aquí por hoy. Ya que voy a tener que volver a casa y va a tardar bastante. De hecho lo voy a dejar volviendo para casa. Un momento. Un momento. La están peinando. Vale. Total, esto se acababa ya. Este búnker que es. Búnker Bravo. En realidad tengo el... Tengo la tarjeta de este búnker. No, no. Pero primero tengo que volver a casa. ¿Qué coño? No, no, no. Primero a casa. Como se van 25 minutitos. Pues nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Y ya sabéis. Le podéis dar un like. Os podéis suscribir si no lo estáis. Y sobre todo. Pues nada. Estar aquí pendientes para el próximo capítulo. Para ver cómo dejamos las cosas. Y quizás probemos a ir al búnker Bravo. O algún otro búnker de estos que hay por aquí. Y sabremos a lo mejor lo que pasa. No, yo creo que aún no en el próximo capítulo. Lo que pasa cuando este enemigo que le faltan 11 horas llegue aquí. A ver. ¿Qué pasará? En fin. Espero que os haya gustado. Yo soy Heiker y nos vemos en el próximo vídeo. Sed buenos hasta entonces.